Hay canciones que son prohibidas y especialmente cuando no le gusta a la persona que llena tu corazón que las cantes pero hay canciones también que uno canta con sentimiento no sé por qué esta canción se llama La Prohibida ustedes la conocen como mi cómplice y dice algo así aunque se enoje que no debo tener más el amor Dice la gente que es delito, que es pecado que lo decía mi Dios que permitió es tú que siento aquí en el alma y nadie más ella es mi cómplice, la socia de mis sueños mi primer suspiro al despertar ella es mi cómplice, la hoquera de mis sueños lo de ella y yo es más que amar que no debo tener más el amor, que no debo tener más el amor ella es mi cómplice, la hoquera de mis sueños, que no debo tener más el amor, que no debo tener más el amor, que no debo tener más el amor, que no debo tener más el amor. Menos, lo de ella y yo es más que amar Y primero se inspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar